Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día, en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo, y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Decía ella, Esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad a quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba Amarilla. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre, mi Señor, venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses, y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia, y compartieron su alegría. A los ocho días, llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. ¡No! Dijo ella. Tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre. Le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió. Su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían, se preguntaban. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. San Lucas capítulo 2 Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, ¡No tengan miedo! Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en la salchura! ¡Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad! Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos a Belén! ¡A ver esto que ha pasado! ¡Y que el Señor nos ha dado a conocer! Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a Amarilla, la madre de Jesús, Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años. Y luego, permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre, Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. San Lucas capítulo 3 En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era el tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían a Nás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto preparen el camino del Señor háganle sendas derechas todo valle será rellenado toda montaña y colina será allanada los caminos torcidos se enderezarán las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios muchos acudían a Juan para que los bautizara camada de víboras quien les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar tenemos a Abraham por padre porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham es más el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego entonces ¿qué debemos hacer? le preguntaba la gente el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna les contestó Juan y el que tiene comida debe hacer lo mismo llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara maestro ¿qué debemos hacer nosotros? le preguntaron no cobren más de lo debido les respondió y nosotros ¿qué debemos hacer? le preguntaron unos soldados no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas más bien confórmense con lo que les pagan la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo yo los bautizo a ustedes con agua les respondió Juan a todos pero está por llegar uno más poderoso que yo a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias él los bautizará con el espíritu santo y con fuego tiene el rastrío en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara Jesús fue bautizado también y mientras oraba se abrió el cielo y el espíritu santo bajó sobre él en forma de paloma entonces se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido con ti Jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su ministerio era hijo según se creía de José hijo de Elí hijo de Matat hijo de Leví hijo de Melquí hijo de Hanay hijo de José hijo de Matatías hijo de Amós hijo de Nahum hijo de Eslí hijo de Nagay hijo de Maat hijo de Matatías hijo de Semeí hijo de Josec hijo de Judá hijo de Yohanan hijo de Reza hijo de Sorobabel hijo de Salatiel hijo de Nerí hijo de Melquí hijo de Adí hijo de Cosán hijo del Madán hijo de Er hijo de Josué hijo de Eliezer hijo de Jorín hijo de Matat hijo de Leví hijo de Simeón hijo de Judá hijo de José hijo de Jonán hijo de Eliakín hijo de Melea hijo de Mainán hijo de Matata hijo de Natán hijo de David hijo de Isaí hijo de Obed hijo de Boaz hijo de Salmón hijo de Nahasón hijo de Aminadab hijo de Arán hijo de Jezrón hijo de Fares hijo de Judá hijo de Jacob hijo de Isaac hijo de Abraham hijo de Terah hijo de Nahor hijo de Serú hijo de Ragau hijo de Peleb hijo de Eber hijo de Selaj hijo de Cainán hijo de Arfaxad hijo de Sem hijo de Noé hijo de Lamec hijo de Matusalén hijo de Enoch hijo de Jared hijo de Malalel hijo de Cainán hijo de Enos hijo de Zed hijo de Adán hijo de Dios San Lucas capítulo 4 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre si eres el hijo de Dios le propuso el diablo dile a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió escrito está no sólo de pan vive el hombre entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo Jesús le contestó escrito está adora al señor tu Dios y sírvele solamente a él el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí pues escrito está ordenará que sus ángeles te cuiden te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba al señor tu Dios le replicó Jesús así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad Jesús regresó a Galilea en el poder del espíritu y se extendió su fama por toda aquella región enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban fue a Nazaret donde se había creado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el espíritu del señor está sobre mí por por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del señor luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca no es este el hijo de jose se preguntaban jesús continuó seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico cúrate a ti mismo haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en capernaún pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra no cabe duda de que en tiempos de elías cuando el cielo se cerró por tres años y medio de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra muchas viudas vivían en israel sin embargo elías no fue enviado a ninguna de ellas sino a una viuda desarepta en los alrededores de sidón asimismo había en israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta eliseo pero ninguno de ellos fue sanado sino nahamán el sirio al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron se levantaron lo expulsaron del pueblo lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio pero el pasó por en medio de ellos y se fue jesús pasó a capernaum un pueblo de galilea y el día sábado enseñaba a la gente estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno quien gritó con todas sus fuerzas cállate lo reprendió jesús sal de ese hombre entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño todos se asustaron y se decían unos a otros qué clase de palabra es esta con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen y se extendió su fama por todo aquel lugar cuando Jesús salió de la sinagoga se fue a casa de Simón cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta le pidieron a Jesús que la ayudara así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre la cual se le quitó ella se levantó enseguida y se puso a servirles al ponerse el sol la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades él puso las manos sobre cada uno de ellos y lo sanó además de muchas personas salían demonios que gritaban tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario la gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba procuraban detenerlo para que no se fuera pero él les dijo es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado y siguió predicando en las sinagogas de los judíos san lucas capítulo 5 un día estaba Jesús a orillas del lago de jenezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar maestro hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandas echaré las redes así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto a las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí señor soy un pecador es que él y que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres le dijo Jesús a Simón así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús en otra ocasión cuando Jesús estaba en un pueblo se presentó un hombre cubierto de lepra al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre si quiero le dijo queda limpio y al instante se le quitó la lepra no se lo digas a nadie le ordenó Jesús solo ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar un día mientras enseñaba estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar a los enfermos entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús pero no pudieron a causa de la multitud así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús al ver la fe de ellos Jesús dijo amigo tus pecados quedan perdonados los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar quién es este que dice blasfemias quién puede perdonar pecados sino sólo Dios pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo por qué razonan así que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa al instante se levantó a la vista de todos tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios estaban llenos de temor y decían hoy hemos visto maravillas después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví sentado a la mesa donde cobraba sígueme le dijo Jesús y Leví se levantó lo dejó todo y lo siguió luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús por 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 comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos les contestó Jesús no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan algunos dijeron a Jesús los discípulos de juan ayunan y oran con frecuencia lo mismo que los discípulos de los fariseos pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo Jesús les replicó acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos llegará el día en que se les quitará el novio en aquellos días si ayunarán les contó esta parábola nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo de hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo ni echa nadie vino nuevo en odres viejos de hacerlo así el vino nuevo hará reventar los odres se derramará el vino y los odres se arruinarán más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor san lucas capítulo 6 un sábado al pasar jesús por los sembrados sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas por eso algunos de los fariseos les dijeron porque hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado jesús les contestó nunca han leído lo que hizo david en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre entró en la casa de dios y tomando los panes consagrados a dios comió lo que sólo a los sacerdotes les es permitido comer y les dio también a sus compañeros entonces añadió el hijo del hombre es señor del sábado otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada así que los maestros de la ley y los fariseos buscando un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado pero Jesús que sabía lo que estaban pensando le dijo al hombre de la mano paralizada levántate y ponte frente a todos así que el hombre se puso de pie entonces Jesús dijo a los otros voy a hacerles una pregunta que está permitido hacer en sábado hacer el bien o el mal salvar una vida o destruirla Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre extiende la mano así lo hizo y la mano le quedó reestablecida pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir que podrían hacer contra Jesús por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles Simón a quien llamó Pedro su hermano Andrés Jacobo Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón al que llamaban el celote Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote quien llegó a ser el traidor luego bajó con ellos y se detuvo en un llano había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo dichosos ustedes los pobres porque el reino de dios les pertenece dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír dichosos ustedes cuando los odien cuando los discriminen los insulten y los desprestigien por causa del hijo del hombre alegrense en aquel día y salten de gozo pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas hay de ustedes cuando todos los elogien dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas pero a ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra si alguien te quita la camisa no le impidas que se lleve también la capa dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman aún los pecadores lo hacen así y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien aún los pecadores actúan así y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato ustedes por el contrario amen a sus enemigos háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio así tendrán una gran recompensa y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso con los ingratos y malvados sean compasivos así como su padre es compasivo no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes también les contó esta parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el discípulo no está por encima de su maestro pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo como como puedes decirle a tu hermano hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano ningún árbol bueno da fruto malo tampoco da buen fruto el árbol malo a cada árbol se le reconoce por su propio fruto no se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda en el corazón habla la boca porque me llaman ustedes señor señor y no hacen lo que les digo voy a decirles a quien se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos tan pronto como la azotó el torrente la casa se derrumbó y el desastre fue terrible san lucas capítulo 7 cuando terminó de hablar al pueblo jesús entró en capernaum había ahí un centurión cuyo siervo a quien él estimaba mucho estaba enfermo a punto de morir como oyó hablar de jesús el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo cuando llegaron ante jesús le rogaron con insistencia este hombre merece que le concedas lo que te pide aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga así que jesús fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle señor no te tomes tanta molestia pues no merezco que entres bajo mi techo por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ve y va y al otro ven y viene le digo a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó les digo que ni siquiera en israel he encontrado una fe tan grande al regresar a casa los enviados se encontraron sano al siervo poco después jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado naín cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo vio que sacaban de ahí a un muerto hijo único de madre viuda al verla el señor se compadeció de ella y le dijo no llores entonces se acercó y tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron y jesús dijo joven te ordeno que te levantes el muerto se incorporó y comenzó a hablar y jesús se lo entregó a su madre todos se llenaron de temor y alababan a dios ha surgido entre nosotros decían dios ha venido en ayuda de su pueblo así que esta noticia acerca de jesús se divulgó por toda judea y por todas las regiones vecinas los discípulos de juan le contaron todo esto él llamó a dos de ellos y los envió al señor a preguntarle eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro cuando se acercaron a jesús ellos preguntarte eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro en ese mismo momento jesús sanó a muchos que tenían enfermedades dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos entonces les respondió a los enviados vayan y cuéntenle a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepras son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas dichoso el que no tropieza por causa mía cuando se fueron los enviados jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de juan que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina claro que no se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales entonces que salieron a ver a un profeta si les digo y más que profeta este es de quien está escrito yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará el camino les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos entonces ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación a quién se parecen ellos se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron porque vino Juan el bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y ustedes dicen este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas luego se los secó con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujeres una pecadora entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte dime maestro respondió dos hombres le debían dinero a cierto prestamista uno le debía quinientas monedas de plata y el otro cincuenta como no tenían con qué pagarle les perdonó la deuda a los dos ahora bien cuál de los dos lo amará más supongo que aquel a quien más le perdonó contestó Simón has juzgado bien le dijo Jesús luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón ¿ves a esta mujer cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama entonces le dijo jesús a ella tus pecados quedan perdonados los otros invitados comenzaron a decir entre sí quien es este que hasta perdona pecados tu fe te ha salvado le dijo jesús a la mujer vete en paz san lucas capítulo 8 después de esto jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades maría a la que llamaban magdalena y de la que habían salido siete demonios juana esposa de cusa el administrador de herodes susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos de cada pueblo salía gente para ver a jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola un sembrador salió a sembrar al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron pero otra parte cayó en buen terreno así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de dios les contestó pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean aunque oigan no entiendan este es el significado de la parábola la semilla es la palabra de dios los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crean y se salven los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen pero no tienen raíz estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba la parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha nadie o ponerla debajo de la cama sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente por lo tanto pongan mucha atención al que tiene se le dará más al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará la madre y los hermanos de Jesús fueron a gente no lograban acercársele tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte le avisaron pero él les contestó mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica un día subió Jesús con sus discípulos a una barca crucemos al otro lado del lago les dijo así que partieron y mientras navegaban él se durmió entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro los discípulos fueron a despertar maestro maestro nos vamos a ahogar gritaron él se levantó y reprendió al viento y a las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo ¿Dónde está la fe de ustedes? les dijo a sus discípulos con temor y asombro ellos se decían unos a otros ¿Quién es este? que manda a los vientos y al agua y le obedecen navegaron hasta la región de los gerasenos que está al otro lado del lago frente a galilea al desembarcar jesús un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía tampoco vivía en una casa sino en los sepulcros cuando vio a jesús dio un grito y se arrojó a sus pies entonces exclamó con fuerza porque te entrometes jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes es que jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios ¿Cómo te llamas? le preguntó jesús respondió ya que habían entrado en él muchos demonios y éstos les suplicaban a jesús que no los mandara al abismo como había una manada grande de cerdos pasiendo en la colina le rogaron a jesús que los dejara entrar en ellos así que él les dio permiso y cuando los demonios salieron de el hombre entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó al ver lo sucedido los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente salió a ver lo que había pasado llegaron a donde estaba jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente como el endemoniado había sido sanado entonces toda la gente de la región de los gerasenos le pidió a jesús que se fuera de ahí porque les había entrado mucho miedo así que él subió a la barca para irse ahora bien el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo pero jesús lo despidió y le dijo vuelve a tu casa y cuenta todo lo que dios ha hecho por ti así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que jesús había hecho por él cuando jesús regresó la multitud se alegró de verlo pues todos estaban esperándolo en esto llegó un hombre llamado Jairo que era un jefe de la sinagoga arrojándose a los pies de jesús le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos doce años se estaba muriendo jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia quien me ha tocado preguntó jesús como todos negaban haberlo tocado pedro le dijo maestro son multitudes las que te aprietan y te oprimen no alguien me ha tocado replicó jesús yo sé que de mí ha salido poder la mujer al ver que no podía pasar inadvertida se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante hija tu fe te ha sanado le dijo jesús vete en paz todavía estaba hablando jesús cuando alguien llegó de la casa de jairo jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro al oír esto jesús le dijo a jairo no tengas miedo cree nada más y ella será sanada cuando llegó a la casa de jairo no dejó que nadie entrara con él excepto pedro juan y jacobo y el padre y la madre de la niña todos todos estaban llorando muy afligidos por ella dejen de llorar no está muerta sino dormida entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta pero él la tomó de la mano y le dijo niña levántate recobró la vida y al instante se levantó jesús mandó darle de comer los padres se quedaron atónitos pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido san lucas capítulo nueve habiendo reunido a los doce jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades entonces los envió a predicar el reino de dios y a sanar a los enfermos no lleven nada para el camino ni bastón ni bolsa ni pan ni dinero ni dos mudas de ropa en cualquier casa que entren quédense allí hasta que salgan del pueblo si no los reciben bien al salir de ese pueblo sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo predicando el evangelio y sanando a la gente herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo estaba perplejo porque algunos decían que juan había resucitado otros que se había aparecido elías y otros en fin que había resucitado alguno de los antiguos profetas pero herodes dijo a juan mandé que le cortaran la cabeza quien es entonces este de quien oigo tales cosas y procuraba verlo cuando regresaron los apóstoles le relataron a jesús lo que habían hecho él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida pero la gente se enteró y lo siguió él los recibió y les habló del reino de dios también sanó a los que lo necesitaban al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos pues donde estamos no hay nada denles ustedes mismos de comer les dijo jesús no tenemos más que cinco panes y dos pescados a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente objetaron ellos porque había ahí unos cinco mil hombres pero jesús dijo a sus discípulos hagan que se sienten en grupos como de cincuenta cada uno así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos entonces jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente todos comieron hasta quedar satisfechos y de secanastas un día cuando jesús estaba orando para sí estando ahí sus discípulos les preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? unos dicen que Juan el bautista otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado respondieron y ustedes ¿quién dicen que soy yo? el Cristo de Dios afirmó Pedro Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley es necesario que lo maten y que resucite al tercer día dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí su cruz cada día y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su juro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de dios unos ocho días después de decir esto jesús acompañado de pedro juan y jacobo subió a una montaña a orar mientras oraba su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante y aparecieron dos personajes moisés y elías que conversaban con glorioso y hablaban de la partida de jesús que él estaba por llevar a cabo en jerusalén pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él mientras estos se apartaban de jesús pedro sin saber lo que estaba diciendo propuso maestro que bien que estemos aquí podemos levantar tres albergues uno para ti otro para moisés y otro para elías estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron entonces salió de la nube una voz que dijo este es mi escogido escúchenlo después de oírse la voz jesús quedó solo los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada que han visto al día siguiente cuando bajaron de la montaña le salió al encuentro mucha gente y un hombre de entre la multitud exclamó maestro te ruego que atiendas a mi hijo pues es el único que tengo resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar también lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos cuando lo atormenta a dudas penas lo suelta ya le rogué a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron a generación incrédula y perversa respondió jesús hasta cuando tendré que estar con ustedes y soportarlos trae acá a tu hijo estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una compulsión pero jesús reprendió al espíritu maligno sanó al muchacho y se lo devolvió al padre y todos se quedaron asombrados de la grandeza de dios en medio de tanta admiración todo lo que hacía jesús dijo a sus discípulos presten mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían lo que quería decir con esto les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante como jesús sabía bien lo que pensaban tomó a un niño y lo puso a su lado el que recibe en mi nombre a este niño me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que es más insignificante entre todos ustedes ese es el más importante maestro intervino Juan vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre pero como no anda con nosotros tratamos de impedírselo no se lo impidan les replicó jesús porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo jesús se hizo el firme propósito de ir a jerusalén envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a jerusalén cuando los discípulos jacobo y juan vieron esto le preguntaron señor quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya pero jesús se volvió a ellos y los reprendió luego siguieron la jornada a otra aldea iban por el camino cuando alguien le dijo te seguiré a donde tienen madrigueras y las aves tienen nidos le respondió jesús pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza a otro le dijo sígueme señor le contestó primero déjame ir a enterrar a mi padre deja que los muertos entierren a sus propios muertos pero tú ve y proclama el reino de dios le replicó jesús otro afirmó te seguiré señor pero primero déjame despedirme de mi familia jesús le respondió nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de dios san lucas capítulo 10 después de esto el señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir es abundante la cosecha pero son pocos los obreros pídanle por tanto al señor de la cosecha que mande obreros a su campo vayan ustedes miren que los envío como corderos en medio de lobos no lleven monedero ni bolsa ni sandalias ni se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero pasa esta casa si hay allí alguien digno de paz gozará de ella y si no la bendición no se cumplirá quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan porque el trabajador tiene derecho a su sueldo no anden de casa en casa cuando entren en un pueblo y los reciban coman lo que les sirvan sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles el reino de dios ya está cerca de ustedes pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban salgan a las plazas y digan aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en protesta contra ustedes pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de dios les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo ay de ti coracín ay de ti Bethsaida si se hubieran hecho en tiro y en sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos pero en el juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para ustedes y tú Capernaum acaso serás levantada hasta el cielo no sino que descenderás hasta el abismo el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió cuando los setenta y dos regresaron dijeron contentos señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre yo veía a satanás caer del cielo como un rayo respondió él si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo en aquel momento jesús lleno de alegría por el espíritu santo dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los que son como niños si padre porque esa fue tu buena voluntad mi padre me ha entregado todas las cosas nadie sabe quién es el hijo sino el padre y nadie sabe quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiera revelárselo volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a jesús le hizo esta pregunta maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna jesús replicó que está escrito en la ley como la interpretas tú como respuesta el hombre citó ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo bien contestado le dijo jesús haz eso y vivirás pero él quería justificarse así que le preguntó a jesús y quién quién mi prójimo jesús respondió bajaba un hombre de jerusalén a jericó y cayó en manos de unos ladrones le 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 quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva ¿cuál de estos tres el que se compadeció de él? contestó el experto en la ley anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola dile que me ayude Marta Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero sólo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará san lucas capítulo 11 un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos él les dijo cuando oren digan padre santificado sea tu nombre venga tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice amigo préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle y el que está dentro le contesta no me molestes ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a darte nada les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo si se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre quien de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre celestial dará el Espíritu santo a quienes se lo pidan en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo cuando salió el demonio el mudo habló y la gente se quedó asombrada pero algunos dijeron este expulsa los demonios por medio de Belsebú príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo como él conocía sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará por tanto si Satanás está dividido contra sí mismo como puede mantenerse en pie su reino lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belsebú ahora bien si yo expulso a los demonios por medio de Belsebú los seguidores de ustedes por medio de quien los expulsan por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes pero si expulso a los demonios con el poder de Dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda sus bienes están seguros pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence le quita las armas en que confiaba y reparte el botín el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la encuentra barrida y arreglada luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial mientras Jesús decía estas cosas una mujer de entre la multitud exclamó dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y la obedecen como crecía la multitud Jesús se puso a decirles esta es una generación malvada pide una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la de Jonás así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive también lo será el hijo del hombre para esta generación la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz tus ojos son la lámpara de tu cuerpo si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si está nublada todo tu ser estará en la oscuridad asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad por tanto si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz cuando Jesús terminó de hablar un farisee lo invitó a comer con sentó a la mesa pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de la barza antes de comer resulta que ustedes los fariseos les dijo el señor limpian el vaso y el plato por fuera pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad necios acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro den más bien a los pobres de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta de la ruda y de toda clase de legumbres pero descuidan la justicia y el amor de Dios debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello hay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas hay de ustedes que son como tumbas sin lápida sobre las que anda la gente sin darse cuenta uno de los expertos en la ley le respondió maestro al hablar así nos insultas también a nosotros contestó Jesús hay de ustedes también expertos en la ley abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron en realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros por eso dijo Dios en su sabiduría les enviaré profetas y apóstoles de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros por lo tanto a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías el que murió entre el altar y el santuario si les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso cuando Jesús salió de ahí los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo a preguntas estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba san lucas capítulo 12 mientras tanto se habían reunido millares de personas tantas que se atropellaban unas a otras Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos cuídense de la levadura de los fariseos o sea de la hipocresía no hay nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más les voy a enseñar más bien a quien deben temer teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno sí les aseguro que a él deben temerle no se venden cinco gorriones por dos moneditas sin embargo dios no se olvida de ninguno de ellos así mismo sucede con ustedes aún los cabellos de su cabeza están contados no tengan miedo ustedes valen más que muchos gorriones les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente también el hijo del hombre lo reconocerá delante de los ángeles de dios pero al que me desconozca delante de la gente se le desconocerá delante de los ángeles de dios y todo el que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre será perdonado pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón cuando los hagan comparecer ante las sinagogas los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir porque en ese momento el espíritu santo les enseñará lo que deben responder uno de entre la multitud le pidió maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo hombre replicó jesús quien me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar qué voy a hacer no tengo donde almacenar mi cosecha por por fin dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de dios luego dijo jesús a sus discípulos por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán ni por su cuerpo con qué se vestirán la vida tiene más valor tipo más que la ropa fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero sin embargo dios los alimenta cuánto más valen ustedes que las aves quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida ya que no pueden hacer algo tan insignificante por qué se preocupan por lo demás fíjense cómo crecen los lirios no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno cuánto más hará por ustedes gente de poca fe así que no se afanen por lo que han de comer o beber dejen de atormentarse el mundo pagano anda tras todas estas cosas pero el padre sabe que ustedes las necesitan ustedes por el contrario busquen el reino de dios y estas cosas le serán añadidas no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del padre darles el reino vendan sus bienes y den a los pobres proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada créanme que se ajustará la ropa hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles sí dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados aunque llegue a la medianoche o de madrugada pero entiendan esto si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada así mismo deben ustedes estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen señor le preguntó pedro cuentas esta parábola para nosotros o para todos respondió el señor donde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes pero qué tal si ese siervo se pone a pensar mi señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse el señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos el siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes en cambio el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes a todo aún más he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra les digo que no sino división de ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia tres contra dos y dos contra tres se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre la madre contra su hija y la hija contra su madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su su suegra luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente enseguida dicen va a llover y así sucede y cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así sucede hipócritas ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo como es que no saben interpretar el tiempo actual porque no juzgan por ustedes mismos lo que es justo si tienes que ir con un adversario al magistrado procura reconciliarte con él en el camino no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo